Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, un video que va a tener una mezcla interesantísima, quiero que repasemos algo reciente de este amigo François Gallardo hablando de Kylian Mbappé, después de que había dicho que Kylian Mbappé no iba a fichar bajo ninguna circunstancia por el Real Madrid esta temporada, porque recordemos que este hombre era de los pocos que afirmaba que iba a venir cuando realmente no vino, o sea pasó todo lo contrario que este hombre siempre estuvo diciendo y me parece bastante curioso, esta vez cuando vio que se equivocó no fue ni siquiera capaz de decir oye está bien me equivoqué, lo siento, puede pasar, es normal de hecho uno suele equivocarse en la vida, sino que intentó tratar de hacernos ver como que realmente él tenía algo de idea de lo que estaba diciendo y fue un poco más allá, fue un poco más allá y Kylian Mbappé le termina retratando el día de ayer, vamos a ver algo muy rápidamente también de Cristóbal Soria y de su obsesión y de cómo le jodió la era a Ronaldo en el Real Madrid, va a estar bastante interesante, no va a ser un video muy largo y bueno más tarde les voy a hacer otro con algo de solo para ridiculez porque entre ellos mismos se pusieron en su sitio bastante importante e interesante, también vamos a ver algo muy interesante en el otro video de Juanma Rodríguez, así que nada para empezar con este les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando muchachos vamos a repasar varias cosas interesantes porque como les estaba comentando hay varias situaciones que yo quería analizar con ustedes y creo que es una buena manera de empezar este video hablando de este video valga la redundancia de Cristóbal Soria porque honestamente me da muchísima risa lo de este hombre es una obsesión que tiene evidentemente con el Real Madrid, también con Cristiano Ronaldo que no sé, no sé si esto debería ser tratado por un especialista, yo creo que perfectamente podría serlo así que bueno les voy a pedir un momentico aquí para colocarlo y aquí lo tenemos, escuchemos a este genio incomprendido Había escuchado ¿no? Había escuchado, no vale reírse, no vale reírse, yo tengo que confesaros que cuando lo he escuchado la primera vez no me he reído, me he descojonado, me he meado de la risa Se recibe que quieren que ahora sea Balón de Oro otra vez Chavales se acabó el debate, con 39 años si Cristiano gana la Eurocopa con Portugal, Balón de Oro Lo tienen bastante, con el gran Vinicius Junior, con Bellingham, con Mbappé que ahora quieren meter a CR7 de Balón de Oro, estos del Real de Madrid se les acumula el trabajo Insisto, no vale reírse, no vale reírse, que sí que ha marcado muchos goles CR7, ya lo sé al portero Gustafá en la liga de los camellos Claro, que ya les vale aquí a los gurús, hombre, CR7 Balón de Oro, no vale reírse, que sé que te está riendo, que te está descojonando de escucharlo CR7 Balón de Oro, pero ¿dónde se ha visto esto? Bueno, muchísima risa ahí lo de este hombre y como les estaba diciendo, me parece increíble la obsesión que tiene este hombre que te pongas a verificar o a tomar en serio de alguna manera las palabras de un tipo como Edu Aguirre que puede ser considerado perfectamente el J. Jordi del Real Madrid me parece realmente ridículo, a ver, yo no estoy de acuerdo en que si Cristiano gana la Eurocopa con Portugal al menos que meta 18 goles, se le vaya a considerar un Balón de Oro la verdad no creo que sea suficiente, teniendo en cuenta lo alejado que está del fútbol élite pero no me parece descabellado lo que dice, a mí lo que me parecería y me parecerá descabellado es que si al señor Leo Messi se le da por meter un par de goles en la Copa América y Argentina siendo el principal favorito, se termina levantando este título este va a ser de los primeros en salir a pedir el Balón de Oro para Messi ese es el problema que ha tenido toda la vida Cristiano ha tenido que luchar contra los medios de comunicación y contra un estupendo futbolista como ha sido Messi que no es solamente luchar contra Messi, que ya era bastante sino luchar también contra sus amiguitos de la prensa me parece realmente asqueroso, pero por eso les estoy diciendo creo que estoy de acuerdo, no me parece que sea un... pueda ser considerado un Balón de Oro si gana la Eurocopa al menos que sea espectacular, algo nunca visto pero creo que si pasa en sentido contrario van a estar los primeros allí quiero que muchachos ahora rápidamente escuchemos las palabras de Mbappé que ya las reaccionamos ayer pero quiero colocárselas porque ya van a entender la relevancia que tienen estas declaraciones una pregunta sobre tu rol, sobre tu rol lo que diría de espera de ti en esta competición, ya sea delante o por la izquierda, es un poco de distancia ¿puedes explicarnos que espera el entrenador? y el último detalle sobre los Juegos Olímpicos Thierry Henry sigue enfrentando rechazos hace un mes confirmarás oficialmente si no asistirás a los Juegos Olímpicos o si lo harás gracias sobre mi rol tuve una discusión con el entrenador cuando llegué a la selección hablamos, quería verme para hablar de táctica y me dijo que podía jugar en varias posiciones durante la competición que tenía que estar preparado le dije que en mi carrera jugué en tres posiciones de delantero y que jugué bien en las tres así que no es un problema entonces la verdad es que estoy listo para donde me ponga como dije antes cuando me hicieron la pregunta mentalmente estoy listo para darlo todo por este equipo entonces, ya sea delante, ya sea por la izquierda ya sea mientras no esté en el banquillo, el resto me adaptaré enfocándonos en los Juegos Olímpicos mi club ha dejado clara su postura entonces a partir de ese momento creo que no participaré en el juego eso es una verdad es así entiendo que me uniré a un equipo nuevo llegar a un nuevo equipo en septiembre no es el mejor comienzo para una aventura ahora creo que le voy a desear lo mejor a este equipo francés por supuesto, veré todos los partidos como aficionado cambiará, soy actor, ahora seré espectador y espero que nos traigan la medalla de oro y bueno, hablando ya de esto de Mbappé que por cierto se metió ahí en un cierto terreno un poco extraño con el tema de la política y ha generado todo tipo de controversia pero bueno, vamos a hablar exclusivamente de esto porque como veían o como escuchaban al propio Kylian él está muy por la labor de respetar lo que es la institución y si al Real Madrid, como él mismo dice, dejó su postura clara de que no era prudente que participara en los Juegos Olímpicos él lo iba a entender a la perfección pues bueno, este vídeo me lo he encontrado y me ha parecido realmente impresionante vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio ni un solo segundo que solo vendrá al Real Madrid con las cinco condiciones de Kylian Mbappé no con las condiciones del Madrid lo voy diciendo y cuando yo salga de aquí tengo visita esta tarde, noche, mañana y el miércoles con el entorno directo que llevo así con la familia de Kylian y los abogados que están aquí ya pero, ¿Kylian va a ir a los Juegos Olímpicos? a partir de lo que diga el Madrid diga lo que diga Florentino Kylian va a la Eurocopa y Kylian va a los Juegos Olímpicos bueno, ahí está lo que les estaba comentando lo de la Eurocopa obviamente el Madrid no podía hacer nada es obligatorio pero el tema de los Olímpicos al no ser obligatorio el club desprenderse de sus futbolistas el Madrid ha decidido no dejarle marchar o no dejarle ir y evidentemente Mbappé lo ha asumido y lo ha entendido a la perfección no deja llamarme la atención de verdad lo mentiroso que puede llegar a ser cierto personaje todo para tener un poquito de repercusión para intentar que alguien hable aunque sea un poco de ti yo todavía no entiendo porque este programa al verle San lo ve cierta gente tiene su audiencia para que nos vamos a engañar pero como es capaz de mantener a un tipo que está semana tras semana mintiéndola la gente este tipo también dijo que Michel iba a ser el entrenador del Barça es que está más desubicado que Tarzán en medio de la ciudad de Nueva York en un día de verano en el que hay miles de turistas me parece increíble de verdad increíblemente absurdo por eso es tan importante que los futbolistas como Kylian Mbappé que ya nos hemos percatado de que le gusta bastante hablar claro al menos en la medida que pueda hacerlo les estén colocando en su sitio sencillamente vergonzoso lo del François Gallardo este porque no tiene ningún tipo de de sentido lo que dice de todos modos obviamente aquí lo que busca es meter mierda y tratar de ganar un poquito de repercusión después de los semejantes ridículos que lleva acumulado este señor que ya son bastantes no me quiero enredar mucho más espero saber sus opiniones en los comentarios lo de siempre déjame tu like suscripción gracias por acompañarme a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao chao y chao chao y chao